... Lo tengo a Ignacio Zuleta del otro lado, uno de los mejores editorialistas de la Argentina. Si me permitís, voy a conversar con él. Hola Ignacio, ¿cómo le va? Buenas tardes, por favor, ¿cómo andas? Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿me hablan a mí? Sí, ¿qué tal Ignacio? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le escuchas? Me escucho muy bajo, me escucho muy bajo. A ver si lo podemos corregir. Muy bajo, vamos a ver si lo podemos corregir. A todo lo que dé con tu mano, a ver si no me pasamos. Mientras tanto yo te digo que lo vamos a tener a él, uno de los mejores editorialistas de la Argentina, el gran Ignacio Zuleta, va a estar en Radio Revelle, para nosotros es un mejor. A ver Ignacio, ahí te escucho un poco mejor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ahí lo escucho mejor, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer Ignacio, ¿cómo está usted? Jorge, Jorge, ¿cómo está usted? ¿Cómo hable usted? Muchas gracias por llamar. Un gusto escucharlo, primero que nada y gracias por el tiempo. Ignacio, estábamos hablando recién de los dichos de Guillermo Moreno ayer, que nos preocupan un poco. Dijo que Alberto Fernández no terminaría su mandato. ¿Usted cómo lo ve? No, no, no opino sobre gente que dice otras cosas. Yo solo produzco, solo hablo de la información que yo produzco. No, no, no me hay que opinar, porque no sé por qué lo dijo. Habría que preguntarle a él. Yo creo que en Polonia hay que preguntarle a él, por qué dice esto. Es muy interesante, la fuente de la noticia es lo más importante. Es como la gente que lo comenta a Dualde. Pregúntale a Dualde porque lo dice, ¿por qué le preguntan al resto a la gente? No, 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 no. Y bueno, pero pregúnteme, si le preocupan, pues llámelo y pregúnteme. Yo no puedo opinar con el Moreno, imagínese. ¿Usted qué me quiere hacer a mí? ¿Qué quiere? ¿Que Moreno me quiera pelear? ¿Que me venga a boxear? Una vez me amigasó, no me voy a boxear. A la puerta del diario. Me dijo, te voy a ir a boxear a la puerta del diario. Y le dije, ¿vos me has visto cuánto mido yo? ¿1,90 y peso 110 kilos? Ah, no, me dice, no, déjalo. Era una ironía de él, pero ocurrió ese diálogo hace como 10 años. Moreno siempre produce hechos de ese tipo. Hechos emocionantes. ¿Y usted siente? No, 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 no. No, yo creo que una de las diferenciales... Yo no voy a entrar en el de Moreno porque no puedo presumir las razones, pero la verdad que no me preocupo en la expresión de ese tipo porque creo que la Argentina es de los países del mundo que tiene el sistema político más sólido. Más sólido. Eso está probado con los acontecimientos de los últimos dos años. Hemos tenido el año 2019 y un año... La rebelión de la sociedad en todo el mundo. Yo creo que la mejor representación es la película Guasón, Joker. La sociedad... Ahí está ahí los países, la población, digamos, manifiesta en muchos lugares una actitud de indignación. Eso ocurre en la región, ocurre en Bolivia, ocurre en Chile, ocurre en México, ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra, en España. Y hizo tamalear los sistemas. Y luego viene la peste esta, que es un gran desafío. Y la gran respuesta del poder, de los poderes que se sentían fuera del control de la sociedad que han encontrado la herramienta para recuperar el control social. Cosa que pasó siempre en la historia. Las pestes, las pandemias, como las guerras, son usadas por el poder para recuperar el control de la sociedad. Y en un mundo en el cual el control de la sociedad está demandado por la indignación de la población y de la variedad de los países que conocemos. Veamos las formas donde se mueve la Argentina, el occidente europeo, digamos. Para los gobiernos es una enorme oportunidad y se ve mucho en cómo utilizan las herramientas de control social, las clásicas, como las variadas dictatoriales que ocurren en Europa y en Hungría, por ejemplo, Polonia, o en Asia, que son directamente dictaduras, o herramientas mucho más sutiles, como las que se emplean por esta zona, que son la imposición de la administración remota de la sociedad, las sesiones remotas del Congreso, y son todas herramientas que le dan al poder la posibilidad de la recuperación del control. Cuando hablamos del poder, Ignacio, ¿hablamos del poder político o del poder económico? No, el poder es un osobro. El poder es el poder político. El poder económico está siempre... depende del poder económico. El poder económico depende del poder político. El que malo es el poder político. La economía y los negocios se adaptan a los países, a los sistemas políticos de los países, como el agua a una sequía. A veces parece que fuera un reto, pero... No, eso porque hay muchos observadores que transmiten una visión simplista de la sociedad. Pero si uno mira, para hablar de la Argentina, el elenco de los empresarios, las marcas comerciales y los nombres de los empresarios que han olvidado los gobiernos, usted va a encontrar con este gobierno los mismos que el gobierno anterior, que el gobierno de Menem, que el gobierno de Cristina o de Néstor Kirchner, que el gobierno de Alfonsín o el gobierno militar. Hay una anécdota muy... que fue cierta, muy... que contó en su momento cuando Zulema Loma va a Olivo, la mujer de Menem, y le pregunta a uno de los mozos ahí de Olivo, y le dice, cuénteme, cuénteme, ¿quiénes venían acá antes de estar nosotros? Y le dice, no, disculpenme, acá siempre vienen los mismos, los que cambian son ustedes. Yo lo cuento Zulema Loma, hace 24 años lo contó. Y eso sí, con las mismas marcas, los mismos grupos empresarios, los mismos bancos, y se van a levantarlo... ...el poder político todavía que al poder económico, hoy por hoy. Le damos a hablar a la política que al poder económico. Pero siempre ocurrió. Armand Hammer, Armand Hammer, o Anachi WM, que era un famoso millonario americano, que fue cambiato a presidente en los años 80, que era un hombre de los más ricos del mundo, en pleno estalinismo, hacía negocios con oro y visones, con Rusia desde Estados Unidos, y nadie le decía a nadie en Estados Unidos ni en Rusia. Él se adaptó al sistema soviético y hacía negocio con los soviéticos. El propósito del dinero es ganar dinero. Y se adaptó. Los aplaudidores del salón blanco son siempre los mismos en este gobierno, en el anterior y en el anterior. Pero eso no está mal, es así. Es así. La misión del hombre de negocio es ganar plata. ¿Cómo? ¿Cómo venga? No importa si lo hace con un gobierno radical, peronista, socialdemócrata. Pero no está mal, el mundo está hecho así, ¿qué va a hacerle? ¿Y qué rol debemos jugar nosotros de los medios? Con la línea de tono que tiene cada uno, con las posturas que tiene cada uno. ¿Cuál es el rol que tiene jugar el periodista para tratar de no traicionarse con la línea que tiene cada medio? Bueno, ese meso es muy complejo porque una cosa son los medios audiovisuales y otra los medios escritos. El periodismo es el periodismo gráfico, escrito. Lo demás es reproducción de noticias. Los periodistas de gráfica hacemos la noticia. El audiovisual las lee, las repite, las ilustra, las extiende. Esa es la función. Lo hacen de manera mucho más masiva, ganan más plata que lo que hacemos gráfica, porque los avisos terminan siempre en las plataformas audiovisuales. Pero la verdad es que la radio y la televisión en la Argentina se hace en la prensa gráfica, que es de papel o la prensa que hoy día se expresa a través de la Internet, en los portales de los medios escritos. Usted agarra a la mañana la radio y ¿qué hace la radio? Ni en los diarios. Es de que impone los temas. Esa es una característica de la Argentina. Por lo tanto, la complejidad del mensaje nace de la relación entre la empresa periodística y el periodista. Y ahí, bueno, uno sabe en qué medio va a trabajar, uno muchas veces trabaja en el medio que no le gusta y se la adapta. Es normal, es como... Si trabaja en la Coca-Cola no puede decir que la prensa es rica. Tiene que hacer la boca y vende Coca-Cola. Y ya va a la prensa y va a hacer el revés. En el medio audiovisual, los medios audiovisuales en general son de cuenta propista. Es decir, no son empresas. Son gente que compra el espacio en el cable o en la radio y dice lo que le haga la gana. Consigue sus auspices, sus avisadores. En general, los medios audiovisuales son comerciales. Expresan sus avisadores. Nunca usted va a encontrar en una radio o en un canal de televisión que se levante un aviso o va a pasar una noticia. En un diario se levanta. Por eso la página 2 o 3 de internet es carísima. O la tapa nunca se vende. Y cuando se vende, se vende en una millonada. Porque la gráfica privilegia la información. Porque tiene noción del poder que tiene como dominador o como controlador de la agenda pública. Y es así. ¿Qué ha pasado de que una vez arrepentirse a un lugar donde ha estado? ¿Y cómo se tiene que ir uno cuando es un poco más joven, a quien o menos nombre que el suyo, para irse de un lugar en el que se da cuenta que no tiene que pertenecer? No, es cuestión de tener confianza en uno. Yo en el momento en que llegué a la máxima jerarquía en un medio gráfico en la Argentina, ese medio se venía y yo mandé el diagrama y me subí. ¿Cuál tenía los chicos que por ahí no lo saben? ¿Cuál tenía los chicos que por ahí no lo saben? ¿Parte de esa historia, por favor? No, es una historia personal que no quiero extenderme, porque además en los medios en que está siempre está un cómodo, es decir, muy felí, pero... Cuando un medio se vendió, te lo mandé el telegrama y me fui y empecé de vuelta. Puse en la página web, chuletasintecho.com, empecé a tener un nuevo oficio, después me invitaron a hacer con un mes en Carabin, y empecé una biografía de otra mesa nueva. Pero eso es tener confianza en uno. Hay que tener confianza en uno y confiar en el medio, porque lo que hay mucho hoy, especialmente en la prensa gráfica, hay como una desconfianza que está en las empresas más que en los periodistas, en que el medio gráfico se va a terminar, que no hay nada que hacer, que hay que hacer televisión y radio, porque ahí van a estar la plata. Pero es una visión que yo creo que no hay que fomentar, hay igual para todos. El periódico argentino vive una época de oro. Nunca, yo hace más de treinta y pico de años de periodista, he visto una época en la cual haya tantos medios, tantas posibilidades de expresarse, que uno puede generar un medio desde la nada, con dos mangos, con una página de web, o con una radio por internet, o por la radio esta que sale por Facebook, o por las redes. Eso nunca ocurrió. Cuando uno empezaba la profesión, hace treinta años, cuarenta, a pesar de que ya era de diez millones, cien millones de dólares, una rotativa de ocho cuerpos, no existía la posibilidad ni de entrar a una radio, ni a un canal de televisión. Oye, lo puede hacer desde la casa, con una camarita y un... Y si usted tiene valentía, coraje, ingenio, curiosidad para hacer la información, y interesa para darla, inmediatamente trasciende y encuentra... encuentra un... Yo sigo personalizado, pero usted es un ejemplo. Bueno, le agradezco honorablemente mucho la palabra, no las merezco, menos veniendo de usted, pero lo llevo a la política y le pregunto, ¿usted considera que en la oposición actual el rol de Mauricio Macri va a ser importante en cada las elecciones que vienen? No, yo creo que no. Yo creo que el ciclo de Macri, como candidato, soy un factor que puede incomodar dentro de la oposición. Me parece que eres uno de los jefes de la oposición, y creo que va a tener un rol en la construcción de la estrategia, en el armado de la coalición opositora, pero hoy yo no lo percibo como un candidato, porque además todos conocen la naturaleza de la coalición, que también hemos contado por el cambio, y también saben que hay una disidencia. Basta mirarse en el espejo del peronismo. El peronismo tuvo que, para poder ir a una elección, unidos tuvo que inventar la fórmula de los Fernández, donde Cristina Kirchner, que parecía la Padre Cielo, fue de segunda. Y Fernández, que es un profesor de la facultad, fue del primero. O sea, imagínese la extravagancia, el cachivache que tuvieron que hacer para ir a una elección juntos, si no iban divididos y podían perder. Bueno, cambiemos, está sometido a la misma lógica. ¿Y usted lo ve haciendo lo mismo a Macri, por ejemplo, corriendo siempre a la caballa Rodríguez Larreta, o Mario Pena Vidal? No, yo creo que eso no depende de las voluntades. Política, nadie. Los excesos políticos no dependen de la voluntad de las personas. Tienen un 80, 90% de necesidad y un 10% de voluntad. Más que tenía, y fue muy importante en los últimos 5, 7, 8, 10 años, ha sido un dirigente muy importante. Es un hombre que cambió el eje político de la Ciudad de Buenos Aires, que era un distrito que vivía en la Argentina, un distrito que era gobernado por la socialdemocracia, el radicalismo tradicional, los socialistas, Aníbal Ribarra, el Repaso, y digamos, la avenida de Rivadavia. Y en el año 2007 dio vuelta ese formato de construcción política y pasó a ser dominado por otros sectores que, digamos, absorbieron el poder anterior, porque Macri absorbe el Fremonti, absorbe el peronismo y absorbe el radicalismo. Está construido sobre las bases de los ritondos y los santili y de los radicales que tienen, es la única estructura política preexistente en Buenos Aires de hace décadas, que tiene locales en todas las parroquias y que hay dirigentes de todos lados. Y él arma una nueva cosa rara que desaloja al anterior formato de gobierno para siempre. Porque, de hecho, gobernó cuatro años, la RETA va a gobernar, ocho años, la RETA va a gobernar seguramente otros ocho años, y es muy difícil que no ponga un sucesor en 2023. Ya cambió la estructura de poder del tercer o cuarto distrito en cantidad de votantes, pero que es la virilera desde donde se formatea la política nacional. O sea, la importancia de Maquí es muy importante. O sea, que fue importante, con ello fue presidente, y yo creo que ese ciclo, como él, como contribuyó ese ciclo con una sola condición que él tenía. Una, la voluntad política de expresar a la burguesía de las grandes ciudades. Por eso, aún perdiendo el año pasado, ganó en cinco de los siete distritos más poblados de Argentina. Eso no hay que olvidarse. Maquí es presidente y complicitos ganan cinco de los siete distritos. Venían ganando en seis. Salvo Tucumán, que es el séptimo en cantidad de votos. Pero tenía una otra condición, que hacía ganar. Eso lo ha perdido Maquí. O sea, ya no puede contribuir al conjunto como el ganador. Entonces creo que él... Y yo no puedo decir que no tiene destino político, no digo talento, pero no tiene... Yo creo que él va a considerar que es un factor que puede definir y vivir y que probablemente él puede contribuir con otro tipo de ayudas. Armar, digamos, construir políticas de otras instancias, moverse en el ámbito privado... A mí personalmente, Ignacio, a mí personalmente me cuesta verlo a Macri corrido del escenario central, ¿eh? Yo no lo veo como una persona que se corra. Me parece que ese paso... Pero es que la voluntad nunca va. La voluntad nunca es que te pones. Te corren. Es como la devaluación. Los gobiernos no devalúan. Te devalúan el mercado. ¿A Cristina crees que se hizo corrida? ¿Quién lo puede correr a Macri? No crees que se lo... Nunca es un problema de ello. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me preguntan de ello? ¿O qué crees que Cristina se corrió? A Cristina la corrió. La corrió el peronismo que controla el peronismo en la Argentina, que es el peronismo de las provincias, el peronismo del interior, que no iba a pagar de vuelta el costo a Cristina, que pagaron durante los años que siguieron a 2015, y que si no iban... Si Cristina iba a decadar a esta presidenta desde el peronismo metropolitano, o sea, provincia de Masaya y Capital, ellos iban a ir con la lista corta. Como ellos fueron con la lista corta. Hubo siete provincias con la lista corta en la elección del año pasado. Córdoba, entre ellos, que es la segunda provincia que han tenido voto en la Argentina. Cristina la corrieron. No se corrió ella. Eso de que ella tuvo el talento de la fórmula, no. Ellas lo dijeron. Si se hagan la fórmula con ustedes, no vamos. Yo creo que eso ocurre siempre en la política. ¿A qué ponen? O te sacan. La política es una extorsión de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Mándalos de abajo, que son los que ponen los votos. Y cuando un dirigente no escucha lo que el votante dice, pierde. Muy sencillo. O sea, yo creo que para mí no es misterioso. ¿Cómo? Y con este concepto y en este contexto que usted me plantea, ¿cómo ve la elección 2021 en general? ¡Oh, no! El 2021 va a ser una elección dificilísima para todos porque hay una situación económica que produce mucho desprestigio en el gobierno. Yo no. Yo creo que el voto en la Argentina no cambie. Va a estar probado que más o menos la gente vota más o menos igual. Hay un 40% de votos no periodistas que les cambiemos y eso va a seguir. pero, digamos, la situación, la agenda, digamos, no es que a vos te haga ganar la economía o te haga perder. A vos te da prestigio o desprestigio estar en control de la situación. Macri se deterioró en 2017 no solo porque había una crisis económica internacional que retiró los fondos de la Argentina, la sequía, etcétera. es porque demostró que no estaba en control de la situación. Y la prueba era el resultado que tiene aquí en la elección al senador de Buenos Aires que perdió pero sacó 37 puntos y que en 6 o 7 provincias de la Argentina había ganado en esa elección legislativa el peronismo más cercano al cristianismo y ha leído peor al peronismo que, digamos, miraba con simpatía el peronismo disidente de los federales. Ahí se percibió que el gobierno de Macri podía perder el control y ahí uno se empieza a producir la corrida política. Hoy el gobierno, la principal misión del gobierno no es solo curar la peste y mejorar la economía, es demostrar a la sociedad que está en control de la situación y eso es muy difícil porque dentro del vértice del gobierno en la trifecta presidencial hay una pelea que el peronismo hereda de siempre no la inventaron ellos entre el peronismo de la provincia de Buenos Aires que Cristina que hereda a Dualde hereda todo el desprestigio que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires en el resto del país que lo hizo perder elecciones a Scioli y a Dualde porque el peronismo del interior del país no quiere al peronismo metropolitano el pobre Alberto Fernández que trata de armar un barjito con una hoja de papel y Sergio Massa que es el peronismo de centro derecha Sergio Massa es el tipo que juntó un millón de fina para voltear el código penal de Cristina que era garantista es el socio de Giuliani socio de Trump es este por eso está como loco con Bernie porque Bernie sale a buscarle votos por derecho y esa esa pelea por el control del peronismo se transmite a la sociedad en cosas como que llevamos 8 o 9 meses y no hay seguridad de energía en un país como la Argentina que llegó a importar 14 millones de dólares de energía hoy día no ha salido el decreto todavía del secretario de energía estamos en el mes septiembre octubre y tenemos la crisis en este contexto debo entender que en el 2023 va a tener una elección muy compleja tanto Alberto como Cristina según lo plantea usted con el propio Rodríguez Larreto que fuera el candidato de Junto por el Cambio yo creo que todos van a tener una complicación por más cambiemos entrega a las bancas que ganó en el 2017 que fue una muy buena elección o sea cuando usted tiene un año con una muy buena elección después a los 4 años tiene que poner en juego las bancas que usted ganó en aquella oportunidad en aquel momento la elección de todos por el territorio fue muy buena de cambio hoy día le va a costar renovar ya va a costar renovar las elecciones en aquel momento gobernaba la Argentina hoy no gobierna la Argentina hoy la Argentina gobierna el peronismo o sea que han cambiado las condiciones no, yo creo que la elección va a ser muy difícil para todos va a ser una elección muy difícil porque lo que está permitiendo la la diligencia hacia la sociedad es que no está en control de la situación uno dice sepo uno dice sepo no uno dice Vicentín sí el otro dice no el otro dice reforma judicial sí el otro no dentro del propio gobierno entonces la sociedad está mirando a ver quién la gente por qué vota vota como cree que le va a ir entonces el que le puede dar cierta certidumbre es el que le dice hacia dónde un poco va el barco y hoy día creo que es un problema de la diligencia política no forma del periodismo ni del gobierno es un problema de todas las fuerzas políticas eso le va a decir la oposición no se aleja mucho de esa discusión dicen ya lo mismo sí ya lo mismo no reforma sí reforma no fondos sí fondos no la discusión es medio parecida en la de un lado pero la oposición tiene una condición que le permite hoy controlar el congreso es que se ha dado cuenta por la experiencia del peronismo que aprende de la propia gobernadora que hay dos cosas que no tiene que hacer dividirse y discutir liderazgo ellos no discutir liderazgo y tienen totalmente acordado que su estrategia aún para 2021 son elecciones provinciales no discutimos si Máquez si Guerrero cada uno va cada palo aguanta su vela el año que viene y en el 2023 vemos y segundo mantenerse unidos esas dos cosas las está haciendo de hecho hoy día el Senado que es lo que el periodismo le confía a Cristina no logra tener los dos tercios del periodismo para hacer los cambios estructurales que quiere hacer el periodismo y que es para que Cristina se mueve se mueve solo para ella no habla de PES en administración habla de reforma judicial o sea de temas estructurales y para eso estas dos no los tiene no los tiene ya hoy ya está cuestionada la justicia del propio pueblo de los senadores remontas no va a leer a los debates es decir las leyes que vota el Senado van a ser cuestionadas la justicia porque no van a tener yo no sé cómo terminar esos juicios en algún momento un juez va a decir que esa ley no vale porque está votada irregularmente y el diputado está la última sesión que hubo en el diputado cuando se vota la ley de pesca esa ley que se van los de la justicia votaron la ley de pesca con 129 votos que es el pueblo el peronismo que ganó las elecciones por 7 puntos nacional y 15 la policía 129 votos que es el juro justo y la ley de pesca 127 o sea menos que el pueblo y de hecho no tiene el pueblo porque si ellos tuvieran el pueblo para la forma policial la mandan se mandan a una sesión y la votan no lo tienen y eso la policía lo va yendo porque sabe que lo que más le vale es lo que más valor tienen ellos es estar juntos y no pero de brazo no tiene que ver el contexto de la pandemia tienen una herramienta ¿cómo? con eso tienen una herramienta para ser política ¿no tiene que ver un contexto de pandemia con esto de que el cuore ni que algunos no puedan llegar y todo este con esto de las pandemias en este contexto legislativo? no si el gobierno tiene la herramienta de las sesiones remotas es lo que quiere las sesiones del senado se están iniciando con 70 senadores son 72 al peru y de licencia y me ven enfermo nunca nunca una sesión del senado arrancó con más de 60 porque uno está de viaje de vacaciones el otro está enfermo de acá le hacen apretar el botón lo aprieta el secretario no se sabe se vota sin contar el quórum disparate cada vez que se vota hay que ver si hay quórum y nunca se pregunta la presidencia le saca la palabra a lo que están hablando no la una herramienta de control formidable le facilita mucho al por eso el enojo de la oposición de que no le quiere regalar nada ¿no? pero eso es lo que viene va a ser muy muy difícil para todos para Argentina y para las fuerzas políticas ninguno tiene comprado el las dos fuerzas tienen que son cooperativas en las que tienen que vivir liderazgos muy débiles todos muy desinuidos claro ninguno tiene fuerza ninguno tiene fuerza no tiene fuerza no tiene que armar en eso le quiero preguntar ¿está escribiendo algo fuera de su columna? ¿está escribiendo algún libro o algo que se viene dentro de poco? no viene dentro de poco pero estoy armando algo así pero no todavía no hay ninguna perspectiva porque no tengo compromisos con editoriales o sea no tengo plazo digamos pero hay algo estoy preparando por la televisión no le pregunto porque yo sé lo que piensan así que no le voy a preguntar más por la televisión me gustaría no la televisión la televisión yo nunca no yo te respeto yo yo la televisión muy invitado yo no no trabajo en televisión nunca trabajé ni en radio yo yo voy como invitado yo le tengo yo le tengo yo cuando me invitan vos le pasa que nadie me invita o me invitan poco en los visuales porque uno se pone de moda se pone de moda y después pasa la moda y después hay temas que los temas que se discuten muchas veces no son los que uno está siguiendo yo muchas veces digo que no porque por ejemplo me llaman por la de economía y de economía no hablo los temas de policiales o sea judiciales corrupción tampoco yo no soy pero dice judicial yo no soy un abogado del tema del tema de este tampoco yo no soy no soy medio y yo me resisto a hablar de temas que no que yo no los temas de política yo creo que hoy día están fuera de la agenda usted presenta en televisión y todo el mundo habla de otras cosas bueno yo tengo muchos amigos en los audiovisuales tengo muchos amigos y me invitan como usted yo siempre respondo yo le agradezco mucho que haya salido en un espacio chiquito como el nuestro para nosotros es muy importante podemos coincidir en un montón de cosas usted lo sabe pero más allá de esto tenemos la libertad de expresarnos con la libertad que le corresponde a la democracia y con la altura que merece el debate político y a veces no tiene me parece a mi bueno le agradezco mucho el llamado le agradezco mucho si le quieren cerrar de alguna manera el aire es suyo como quiera no, no saludo a todos amigos saqueños estuve este año estuve invitado a un diálogo ahí en la feria del libro con el gobernador para cerrar la feria del libro estuve en la feria del libro el año pasado yo soy un amigo del chaco así que este sí, sí, lo vi lo vi me gusta mucho que me haya llamado de ahí lo vi con el gobernador y le mando un abrazo fuerte y le mando un abrazo grande hasta luego gracias a ustedes y suerte hasta luego